Son las Tomir 2.0 Yo, bueno, ya sabéis que he usado dos pares de Tomir 1 dos pares de Kierak entonces, las Tomir 2 a ver qué tal, a ver qué tal Por un lado, usar las Tomir 1 para mí fue un pepinaco o sea, las primeras que me pillé fueron en color blanco y azul que me han durado 1200 kilómetros hoy mismo las he usado, entonces aún están para hacer más kilómetros obviamente, si quieres hacer series rápidas, pues y ya perdió la zapatilla su amortiguación bueno, veamos la diferencia con estas que en teoría, pues la amortiguación les han cambiado lo que es la suela son las tiras Kierak esta va mucho más amortiguada que la Kierak entonces, que a ver, el problema principal también de la Tomir 1 era la puntera, me las han reforzado a ver lo que dura, nos haría un vídeo cuando tenga un poco de feedback personal cuando haya rodado estas zapatillas a unos 100 kilómetros y tal yo recuerdo que, por ejemplo, las Tomir 1 sí que eran muy duras al principio las estaban duras me gustaban, no sé algo que dijera hostia, no me gusta ir tan dura y tal con la zapatilla pero bueno, y al cabo de unos días 150 se ablandaron un pelín y era perfecto entonces, la Tomir 1 ahora mismo, a quien le guste ir un poco más duro y tal te suela pues por 130 pavos está muy bien es una buena opción y no pesas en la Tomir 2 entonces, si os ha gustado vais a tiro pegado entonces, ni tan mal por 130 pavos ahora zapatilla que te dura 1200 kilómetros obvio, yo firmo ahora mismo a mí el problema principal de las Tomir fue que el primer par muy bien el segundo par no acabo de pillar el tacto no sé por qué quizás cambiaron el patrón porque me pido otro color diferente no lo sé es como raro pero bueno las Tomir 1 es de las mejores zapatillas que he usado entonces vamos a abrir esto porque es lo que queréis es lo que estáis esperando y bueno obviamente no sé abrir un paquete de forma normal como una persona normal pero bueno a ver a ver maquinaria que esto se viene vamos a ver esta está la caja si la tengo que devolver pues a ver qué hago y esto aún así no se puede no se puede tío por Dios me has pillado en color negro que las vi muy pepinas las últimas zapatillas negras que usé fueron las Mere la Sky Long Long Sky perdona ya que me las pillé un número pequeño y me iban justas y luego usé también la Innovate Rocklite 290 que a mí me ha gustado muchísimo nada esto primera impresión zapatilla muy bonita yo creo que ahora es un poco más fina adelante en la amortiguación al menos lo que es lo grande que es me parece igual el color negro es de locos me gusta mucho combina con todo el negro nunca pasa de moda vaya zapatilla chaval vaya zapatilla me he comprado me he agenciado de una me hacía en falda para hacer tirar las largas y nada como veis aquí la puntera viene cosida que era el problema que tenía al menos el grip es el mismo de Vibram que era un pasote de peso pues más o menos igual no recuerdo cuánto pesaba el primer par o sea las Ostomir 1 no recuerdo quizás son incluso más 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 ligeras pesaron un pelín menos el cordón sí que es diferente al menos de esta lo han cambiado no es tan duro y sí que es un problema que he pillado con las Tomir que se me deshacían mucho los cordones entonces veo que eso tiene como puntitos o sea tiene como no sé cómo decirlo que quizás ayuda a que no se desaprochen tanto pero era cuando en un día lluvioso era de locos se pasaba me pasaba todo el día aprovechando los cordones y nada la verdad que un pozo de zapatilla ¿cómo lo veis? maquinaria nada comentarios de si la habéis usado y tal que os ha gustado más las Ostomir 1 o las Ostomir 2 abajo like y si queréis más vídeos sobre estos pues nada comentadlo dadme un like pertinente otra vez también y suscribíos a mi canal de YouTube y nada cuando tenga otro vídeo con el feedback y mi opinión mi opinión personal sobre esta zapatilla otra vez a ver chul chul ¡Gracias!